Hola, muy buenas tardes, su locutora favorita de la radio, Malena, le da la bienvenida a esta nueva edición de Radio Marianela y bueno, hoy le tengo una excelente noticia, hoy nos acompañan tres invitados con los que estaremos haciendo cierto análisis de lo que es el Kitsch, cómo está presente en nuestras vidas, en sí, qué es, ejemplo de lo mismo, estaremos elaborando ciertas preguntas, algunas dinámicas también, les recomendamos que se queden y bueno, sin más, voy a introducir a nuestros invitados el día de hoy, ¿podrían introducirse a ustedes primero? Hola, claro que sí, muy buenas tardes, gracias por invitarme, mi nombre es Nel, soy investigadora en temas de sociología por la Universidad Marianela de México y bueno, tengo ciertos doctorados en el tema, creo que podríamos llevar una conversación bastante amena y bastante productiva al día de hoy. Hola, mi nombre es Esco, yo soy investigador de la Universidad Autónoma de Marianela del Valle de México y asimismo también tengo bastante tema y creo que podríamos llevar un debate bastante sano y que aportará mucho a todos nosotros el día de hoy. Claro que sí, a mí también me gustaría agradecerles por el espacio, yo también, bueno, yo no soy investigadora en una universidad prestigiosa, pero yo como artista, mi nombre es Victoria, creo que podría aportar algo sobre la teoría del Kitsch y algunos ejemplos, entonces creo que en conjunto podremos hacer de esto un episodio bastante productivo. Muchísimas gracias a todos los invitados, como ya lo escucharon, son gente que podemos tener como una referencia en este tema y bueno, sin más, vamos a iniciar con esto. Espero lo disfruten y gracias por ser nuestros espectadores. ¡Suscríbete! Voy por la vida con una balanza, extrovertida me sale natural, una intuición y encanto incompendido, yo como libra me quiero bastionar, con un estilo y la siempre perfecta, es raro que otros no puedan odiar. No es copiante o cuando hablo lindo, si lo parece me quiero disfrutar. Desde el 923 hasta el 1022, desde el 923 hasta el 1022. Gente bonita, inteligente y un poco narcisista, intuitiva, independiente y bastante sanas. Gente bonita, inteligente y un poco narcisista, intuitiva, independiente y bastante sanas. ¡Suscríbete! Desde el 923 hasta el 1022, desde el 923 hasta el 1022. ¡Suscríbete! Voy por la vida con una balanza, extrovertida me sale natural, una intuición y encanto incompendido, yo como libra me quiero bastionar, con un estilo y la siempre perfecta, es raro que otros no puedan odiar. No es copiante o cuando hablo lindo, si lo parece me quiero disfrutar. Desde el 923 hasta el 1022. 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 Desde el 923. Desde el 923 hasta el 1022. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cierro los ojos a oler el radio, una bachata sintonice. Me ha transportado a Punta Cana, a la Romana y a Santiago. Yo viviría en esas playas si yo pudiera hasta el final. Visitaría Santo Domingo y un zancocho comería yo. Gracias por ver el video. Cierro los ojos a leer un libro que me transporta este Juan Bosch. Una bandera, plátano frito y que Trujillo se pudra aún más. Qué fantasía son las Antillas y el Caribe sensacional. Visitaría Santo Domingo y un zancocho comería yo. Cierro los ojos a oler el radio, una bachata sintonice. Me ha transportado a Punta Cana, a la Romana y a Santiago. Cierro los ojos a oler el radio, una bandera, plátano frito y que Trujillo se pudra aún más. Cierro los ojos a oler el radio, una bachata sintonice. Cierro los ojos a oler el radio, una bachata sintonice. Cierro los ojos a oler el radio, una bachata sintonice. Cierro los ojos a oler el radio, una bachata sintonice. Cierro los ojos a oler el radio, una bachata sintonice. Yo sé muy bien que pronto me llegará una oportunidad. Pero hasta entonces seguiré así como estoy, así sin intentar. Y si un día consigo eso que quiero sin esfuerzo, yo me iría lejos, tal vez estoy yendo a otro lugar. Y juro que nunca vuelvo a esta ciudad de México. Oh! No, no, no Debo encontrar algo nuevo Que a mi vida dé sentido Empiezo a creer que para mí no hay más Que trabajar por la eternidad Debo encontrar algo nuevo Que a mi vida dé un giro Empiezo a creer que en verdad ya no hay más Que esta rutina por la eternidad Debo encontrarme a mí misma Y dignificar mi vida Hacer lo que quiero y pensar solo en mí Solo así podré ser un día feliz No, 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 no Diez horas de carretera, estando aún lejos del lugar Manejando por Jalisco, horas para volver a la capital En el asiento de atrás, junto a mis hermanos Durmiendo hasta llegar, mintiendo felicidad 2008 que veloz, mi infancia se esfumó Recuerdos que cargo en mí, todo era más fácil Parando en gasolineras, baños y casetas Las visitamos ya, siguiendo el trayecto Esta vez sin parar hasta llegar Es que falta mucho aún Cuánto falta pa' llegar Es que podemos parar 2008 que veloz, mi infancia se esfumó Recuerdos que cargo en mí, todo era más fácil Tal ir de vacaciones Es que falta mucho aún Oficina por Jalisco Aprende quebs Aprende quebs Uniento La Aprende quebs ¡Suscríbete al canal! 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 Para trabajar, para estudiar, debes de cruzar hacia la ciudad Hacia la ciudad El lugar donde yo vivo es muy inseguro Si no sabes andar por sus calles te podrías perder Te podrías morir, te arriesgarás Tú, 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 dirás Tú, 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 dirás El lugar donde yo crecí es raro Van a tirena, salta cumbia con taxis piratas Tráfico infernal Hay delincuencia y también bondad 0.7100 0.7100 El lugar donde yo crecí es raro Hola, muy buenas tardes Gracias por continuar con nosotros en Radio Marianela Antes de continuar con nuestro debate acerca del kitsch Haremos una sección especial donde ustedes, el público, la audiencia podrán participar Y podrán ganarse nada más y nada menos que una cirugía de reasignación de sexo Así es, oyeron bien Una cirugía de reasignación de sexo totalmente pagada por Radio Marianela Claro, y para participar solamente necesita llamarnos En este momento veo que ya hay alguien en la línea Hola, muy buenas tardes Veo que llama para participar en nuestra dinámica ¿Me podría dar su nombre? Claro, mi nombre es Linela Y bueno, tengo mucho interés en participar Como usted podrá saber Juntar medio millón de pesos para una persona trans allá afuera Es algo muy complejo Y hasta cierto punto irreal Entonces me podría Me interesa mucho participar en esta dinámica ¿Cuál sería la pregunta para ganar? Perfecto Y bueno, un placer Nela La pregunta es la siguiente ¿Cuál de las siguientes categorías podría considerarse kitsch? Opción número A Es el cine de serie B La opción número 2 Es la música caribeña como la bachata y la cumbia O la opción número 3 Las figuras de cerámica religiosas que se ponen en las mesas de las casas de México E incluso los flamencos rosados de plástico que se ponen en los jardines ¿Cuál de estas es su respuesta? Bueno, acorde a lo que yo sé Puedo asegurar que todas las respuestas anteriores son correctas Entonces sí, yo me voy con todas las respuestas anteriores Excelente Muchísimas gracias por su respuesta y su participación Ahora iremos a una breve pausa comercial y volveremos enseguida con ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero debo juntar y cosas de mi arreglar Las cadenas corrales Medio millón o un poco más Es lo que el doctor voraz Quiere sacar de mí Para hacerme feliz Y sé pendiente que Muchas otras como yo No tengan ni trabajo ¡Gracias! Oh Dios, tenés que esperar Oh Dios, tenés que ahorrar Mi dinero Poder ir así Solo para ser feliz Oh Dios, tenés que esperar Oh Dios, tenés que ahorrar Mi dinero De ir así Solo para ser feliz ¡Gracias! 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 Yo intenté manifestarte Yo así Yo así Que te fijes en mí Pero ahora Desistiré de ti Pensé que Al invocarte Tú Te sentirías Estás igual Estás igual Pero ahora Pero ahora Desistiré de ti Y yo no jugar Con cartas del tarot Y no adivinar Y no adivinar Que estás sintiendo Y no suponer Que piensas de mí Ya no predecir De hecho es imposible Música Yo quise ser quien te siga hasta el fin Pero no hay un fin para mí y para ti Quise conocer tus secretos oír, tu afecto sentir Pero aún no hay de eso para mí Y ya está muy bien, puedo comprender No es tu deber, el corresponder Lo que sienta yo, lo que piense yo No es tu deber, el corresponder 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 No es tu deber. No es tu deber, el corresponder No es tu deber, el corresponder El corresponder El corresponder No es tu deber, el corresponder El corresponder El corresponder No es tu deber, 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 el corresponder